Las videollamadas o teleconferencias son métodos que la tecnología nos ha posibilitado para hacer que la comunicación entre dos personas o un grupo de personas sea cada vez más fácil y directa sin que importen las distancias. Sin embargo, con el paso del tiempo no solamente las personas han encontrado en las videollamadas una buena herramienta, también las empresas han empezado a utilizarlas para hacer videoconferencias, reuniones o por qué no una entrevista de trabajo. Pues si usted quiere saber cuáles son esos trucos que debe tener en cuenta para hacer una buena entrevista de trabajo desde su casa con su computador, aquí en versión beta le damos algunos tips. Así que si quieres que ese puesto de trabajo sea tuyo gracias a una teleentrevista, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, practique. Es muy importante que conozcas la herramienta a la que te vas a enfrentar y que sepas cuáles son algunos de los problemas técnicos que podrías tener. Si en el momento de la entrevista pasa algo, no te preocupes y conserva la calma. Dará una buena impresión de ti si sabes mantenerte tranquilo y solucionar los problemas que aparezcan. Segundo, conozca la plataforma. Existen diferentes plataformas que prestan el servicio de videollamadas como Skype, Hangouts o FaceTime. Cada una de estas plataformas trae diferentes opciones para trabajos distintos como compartir la pantalla o compartir un archivo. Tercero, la iluminación. Es muy importante que tengas unas buenas luces para tu entrevista y que de la misma forma cuides el escenario o lo que hay detrás y lo que también va a verse en tu cámara. Con las luces es vital que puedas tener una buena luz que ilumine tu rostro. No uses una luz que esté detrás de ti porque parecerás en un programa de protección de testigos. Hola, mi nombre es Cristina Incapié, estoy interesada en este puesto de trabajo. Y no se va a ver tu cara. Es mejor que tengas una luz rebotada en la pared o una luz que esté detrás del computador y pueda darte directamente al rostro. Cuarto, el espacio. Es muy importante que evites cualquier tipo de interrupción. Si vives con algunas personas en tu casa, por favor, avísales. Que todos sepan que estás ocupado y que este momento de la entrevista es importante para ti. Evítate pasar por una situación incómoda. ¿Dónde será que nos dejamos a...? ¡Ay, qué pena estás ocupada! De la misma forma, es importante que cuides el espacio en el que te encuentras y también el ruido. Si estás en una calle por donde pasan motos, o carros, o perros, pues aunque no será definitivo, será un poco molesto para quien te esté entrevistando. Quinto, la vestimenta. Es muy importante que te vistas como si fueras realmente a una entrevista de trabajo. Te recomendamos que no uses camisas que tengan un patrón pequeño y repetitivo, porque esto puede causar un efecto llamado moiré que es bastante molesto para quien te observa. Tampoco utilices una camisa blanca sobre un fondo blanco, porque pareceremos unas cabezas flotantes. Si eres mujer y quieres usar maquillaje, te sugerimos que uses un poco más de lo que generalmente usas, pues en las cámaras el maquillaje suele verse un poco distinto a como se ve naturalmente en la vida real. Claro, ten cuidado y por favor, no te exageres. Y por último, vístete completo. No estés tranquilo ni creas que con vestirte solamente en la parte superior vas a estar bien. ¿Qué tal si pasa algo en medio de la entrevista que tengas que ponerte de pie y todo se da en cuenta que estás en pijama? Te recomendamos que observes a los presentadores de noticias. Así podrás ver cuáles son las formas y los colores de ropa que funcionan perfectamente con las luces y la cámara. Sexto, mira a la cámara. Es muy importante que mires a la cámara para que tu interlocutor sienta que lo estás mirando. Por eso te recomendamos que minimices la ventana y la pongas lo más cerca que puedas de la cámara de tu computador. Así, cuando mires la ventana, miras a la cámara y miras al otro. Séptimo, la postura. Si utilizas un computador, una tablet o un celular, es importante que los pongas sobre alguna superficie, una mesa o unos libros, para que el computador pueda estar a la altura de tus ojos. Por último, te recomendamos que tengas en cuenta que el audio siempre llegará con unos segundos de retraso. Por eso es importante que vocalices bien, que escuches a tu interlocutor y que te demores unos segundos más en responder a sus preguntas para que la comunicación sea perfecta. Además de los tips que acabamos de darte, es importante que tengas en cuenta cosas fundamentales para que una videollamada funcione bien. Tener una buena conexión a internet es fundamental para que la videollamada no se caiga constantemente. Te aconsejamos que utilices un computador portátil y que tengas la tablet o el celular solamente como plan B. Tener una buena cámara es vital. Si tu computador no es muy antiguo, seguro funcionará perfectamente. Auriculares, la verdad, no los recomendamos. Y por último, ten siempre a la mano papel y lápiz para poder anotar cualquier cosa que pueda suceder en tu entrevista de trabajo. Esperamos que estas recomendaciones te ayuden a tener una impecable entrevista de trabajo y, por qué no, a conseguir el puesto. Recuerde, una teleentrevista es como una entrevista real. Y si usted va de ya mal vestido, mal iluminado o con un perro ladrándote al lado, no vas a dar una buena impresión.